El tour de magia más grande del mundo llega al Perú, Plaza Bea, LG G6 y claro, presentan 5 de los más impactantes actos de magia en un solo escenario Game, Lo, Imposible, Masters of Illusion, del 22 al 27 de agosto, en el auditorio del pentagonico Compra con entrada en Plaza Bea y Vibanda, descuentos especiales con tarjetas Interbank